Este programa es presentado por Easy Car, entras caminando y sales manejando Miami Life Cars, somos los mejores en tu renta de carros en Florida Justy Language, aprenda a hablar inglés hablando La Ceiba Tire Shop Aguacate Express, envía más y paga menos Criptomanía, tu club especializado en educación e inversión ECO Cards, más, mucho más que tarjetas digitales EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti Metro by T-Mobile, su tienda en el Dorado Rumbo a las presidenciales 2024 Hola que tal amigas y amigos, bienvenidos a la entrevista a través de EBTV, el canal de la libertad Ya estamos aquí prestos a compartir con ustedes el recorrido de cierre de jornada Sobre una jornada, por cierto, absolutamente tormentosa En Miami nos ha sido extremadamente difícil la movilización durante las últimas horas Y a quienes sigan nuestra transmisión Desde esta bella ciudad tengan muchísimo cuidado Absténganse incluso de salir En la noche va a ser muchísimo más difícil Ubicar dónde es que están las inundaciones Porque está convertido cualquier cantidad de la vialidad de Miami en ríos Y no es exageración, la cosa está muy dura la verdad Bueno, el saludo a la cuenta de tres del gran equipo de su EBTV El canal de la libertad a la una, a las dos A la un, dos, tres, venga Buenas, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches Y hoy está José Rafael Mejías a cargo del timón Enler está cumpliendo algunos compromisos que de urgencia le han surgido Y la Catuar también, por si las moscas fue buscando la ubicación De donde se han montado esas lagunas y ríos por las inundaciones de Miami Así que, mi querido Rafa, el título de hoy Militares llamados al orden Sí señores, militares llamados al orden Y ya les voy a explicar inmediatamente a qué me refiero Mi querido Simon & Simon, me acompañas Ustedes saben que por aquí les vengo diciendo desde hace rato Que hay una mesa con varios tableros Que toman como posibilidades de desenlace de esta Gran y tormentosa Calamidad En la que se le ha convertido al régimen La jornada electoral presidencial Varios tableros tienen que ver con lo militar Voy a recapitular esto de la manera más sucinta Un tablero tiene que ver con la decisión, Gerardo De robarse las elecciones E imponer la represión Judicial, militar, policial y parapolicial Contra aquellos que protesten Pero saben en el régimen que La familia militar también le es adversa A Nicolás Maduro Le repudia como le repudia la mayoría de los venezolanos Esa es la verdad, lo conocemos El otro tablero tiene que ver con la posibilidad de suspender o posponer las elecciones Y para tales fines, quizás el vocero más encumbrado De esta opción es el ministro de defensa de la dictadura, Vladimir Padrino López Quien incluso ha hecho movilizaciones de tropas Hacia el territorio del Ezequivo O por lo menos hacia los límites del territorio del Ezequivo Y regularmente hacia arengas Guerreristas Invocando soberanía nacional Nacionalismo Integridad territorial a defender Y calificando la presencia, por ejemplo De fuerzas armadas De los Estados Unidos en Guyana Y la celebración de ejercicios militares conjuntos Como una amenaza permanente Y una provocación Que aquí no se Podría permitir Digo en Venezuela, ¿no? En el otro tablero, oigan ustedes Está la posibilidad De que sea una conflagración internacional La que de rebote termine Suspendiendo elecciones en Venezuela Dada la cercanía De Nicolás Maduro Con el carnicero genocida dictador de Rusia Vladimir Putin Que así es que le llama Joe Biden, ¿no? No es que a mí se me ocurrió llamarlo así Y en esta fecha, amigas y amigos Este 12 de junio Militares llamados al orden Pasa por el hecho de que Desde la isla de Margarita La libertadora Porque no le pueden recibir Por arbitrariedad del régimen Como la candidata presidencial María Corina Machado Ha expresado Ha expresado tipo proclama Clara Directa Sin rodeos Cuál Es Su mensaje A los militares Para el día Previo Para el día De Y para el día Posterior A las elecciones presidenciales De Venezuela Voy a referirme en esta primera parte A uno de esos tableros Porque Ustedes han de recordar Que aquí nos cometemos el pecado De que las cosas por sabidas se callen Y por calladas se olviden Dame por favor, Rafa La publicación de Javier Santana Y pone el cursor en Javier Santana Para identificar A quien vamos a estar citando Ideas sociales Y economía moderna Doctor en educación Investigador Autor de La regeneración del pensar Reconocido como el articulista Más leído en Venezuela Dice Ser Javier Viva Santana ¿Qué es lo que ha explicado? A ver Si Estados Unidos mueve buques En aguas de América Latina Dirán que es amenaza yanqui Pero como lo hace Rusia Son acciones de paz Entre comillas Lo puso En América Latina Llegan buques militares de Rusia A Cuba Nicaragua Y se pregunta a él Bien formulada la pregunta ¿Y Venezuela? ¿Por qué es que Ustedes han visto Lo que celebró Delcy Rodríguez En esta fecha? Acuerdos entre Rusia Y Venezuela ¿Ustedes saben Cómo es que un número No menor de análisis No, 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 no No se vayan para allá todavía Por favor Déjenme todavía En este monitor Si quieres Gerardo Haz la composición de rigor Ustedes saben Cómo no es menor El número De analistas Que señalan Que a Padrino López Lo justo es llamarlo El hombre de Putin El hombre de Moscú En Venezuela Y en esta oportunidad Nosotros no podemos Dejar pasar por alto El arribo de los buques Oiganme A aguas cubanas Porque hace por lo menos Dos semanas Desde Rusia Se dejó saber Que estos buques Y ya van a ver No son solamente buques Vendrían para Cuba Para Nicaragua Y para Venezuela Donde están Los tres Dictadores más Impresentables De la zona Raúl Castro Con Díaz Canel Daniel Ortega Con Rosario Murillo Que es más fea Que pegarle a la mamá Y Nicolás Maduro Con toda su corte Vladimir Padrino Diosdado Cabello Los hermanos Rodríguez Silvia Flores En fin Todos ellos En consecuencia No hay que perder De vista Este movimiento Y lo que justamente Apenas a cuantos A cuarenta y cuantos días Estamos de las elecciones Cuarenta y cinco A cuarenta y cinco días Del veintiocho de julio Vendrían a ser Por estas tierras Porque saben que El oro El petróleo El gas El coltán El rodio No es en Cuba Donde está Saben donde está No No es en Nicaragua Donde está En Nicaragua Si acaso Montaron una maquila Del oro Contrabandeado Desde Venezuela Por eso también Sancionaron El comercio de oro Procesado En Nicaragua Vamos ahora si A leer El despacho De BBC News Mundo Medio De comunicación Inglés Venga BBC News Mundo Fíjate Rafa Cómo la vamos a hacer Ahí hay varias fotografías Yo me voy a quedar Leyendo aquí Tú te puedes ir recreando Con las fotografías Y haz el scroll En pantalla Sin problema Voy Una flotilla De barcos rusos Más un submarino Nuclear Llegó este miércoles Al puerto de La Habana En Cuba Donde permanecerán Por cuatro días Según anunciaron Ambos países En concreto Se trata de cuatro Naves de guerra De la flota Del norte Explicó el comandante En jefe de la armada De Rusia Alexander Moisev Tanto Cuba Como Rusia Afirman que esta operación Naval se corresponde Con las históricas Relaciones de amistad Y se produce En el marco De la cooperación Internacional Que existe Entre ambos países Ahora Todas las naves Pasaron por la costa Este de Florida Estados Unidos En su camino Hacia el puerto De Cuba Y se encuentran Actualmente A solo 145 kilómetros Del territorio Estadounidense Más datos La llegada De estas naves Se produce En un momento De tensión Entre Moscú Y Washington Por la guerra En Ucrania El presidente Ruso Vladimir Putin Dijo que podría Tomar medidas Si países Occidentales Suministran armas De fuego A Ucrania Para ser usadas En suelo ruso Y ustedes Ya recordarán Junto conmigo Que el presidente Joe Biden Dio autorización Y otros mandatarios Europeos A Volodymyr Zelensky Para la utilización De armamento Occidental A fin de Contener Los ataques Criminales De Vladimir Putin Y sus ejércitos A fines de mayo El gobierno De Joe Biden Fíjate Había autorizado El uso De armas Estadounidenses Por parte De las fuerzas Ucranianas En contra De objetivos En Rusia La condición Es que solo Pueden usarse En zonas fronterizas Donde Rusia Ha lanzado ataques Contra Ucrania Pero más allá De esta nueva escalada De tensión Existen varios detalles En la llegada De las naves rusas A Cuba Que apuntan A que no se trata Más que de una Maniobra de presión Y propaganda Como indicó A BBC Mundo El jefe del servicio Ruso De la BBC Family Is my love Quieren ver El submarino Vamos a ver El submarino Dame por favor La publicación De Agustín Antonetti También Identificamos Agustín Antonetti Para saber Quienes están publicando Contenido Sobre esta materia Tan importante El día de hoy Y que Entra en consonancia Con el título Militares llamados Al orden Atención Dame Antonetti Quien es Antonetti El cursor En Augusto Antonetti Ahí está Antonetti Relaciones internacionales Observador latinoamericano Funda Libertad Ross Creo Bandera argentina Bandera española Bien Leo En estos momentos Un submarino Nuclear ruso Junto a otros Tres barcos De guerra Están ingresando En La Habana Cuba La dictadura cubana Está dispuesta a poner Dice Agustín Antonetti A toda América Latina En peligro Para salvar El clan Millonario Dueño De la isla Esto es grave Los intereses Repito Van más allá De lo que pueda proveer Aparte de su Ubicación Tan cerquita Tan cerquita De la Florida Estados Unidos Pues Cuba A ver Dale completo Dale eso para atrás Dale eso para atrás Vamos a verlo completo Y le pones audio Por favor El audio El audio del video Ok De impresionante tamaño El submarino nuclear ¿Verdad? Militares llamados al orden Momentos de suma tensión En los que los intereses De un alocado dictador En Venezuela Perjudicado por sus propias acciones Por las que es abandonado De lo que antes pensaba tener Popularidad entre civiles y militares Hacen Hacen que esta circunstancia Hacen que esta circunstancia De la llegada De pertrechos militares De tan alto calibre E importancia A Cuba A todos los venezolanos En el mundo Y a todos los latinoamericanos Nos coloque Cuando menos En estado De muy Seria Alarma Y vigilancia Vamos a la pausa Ya venimos con más ¡Gracias!